Saludos afición de los diablos rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. El futbolista que sería sacrificado en Toluca si se concreta la llegada del brasileño Kennedy, el mercado de pases sigue avanzando a buen ritmo en el mundo y los equipos de la Liga MX continúan en la búsqueda de las mejores opciones para reforzar a sus planteles. En el caso del Toluca, la llegada de un crack de Brasil provocaría un golpe sobre la mesa en esta ventana de transferencias, y es que la llegada de Kennedy, delantero brasileño de 22 años, significaría un salto de jerarquía en los diablos rojos. Cabe recordar que el atacante del Fluminense fue parte del plantel que le dio al club de Río de Janeiro su primera Copa Libertadores, por lo que le sobra experiencia para aportar en México. Sin embargo, una de las principales trabas que aparecen en este deseo del equipo rojo es el cupo de extranjeros, y es que desde la disputa de la apertura 2023, el cupo de extranjeros se redujo de 10 a 9. Toluca ya tiene todas las plazas llenas y deberá desprenderse de algún jugador extranjero en este mercado de pases. Los uruguayos Bruno Méndez, Maximiliano Araujo y Federico Pereira, los brasileños Tiago Volpi y Luan García, los chilenos Jan Meneses y Claudio Baeza, el portugués Paulinho y el paraguayo Robert Morales son los foráneos que juegan en el equipo. Todo indica que el último mencionado, Morales, será la pieza sacrificada para la llegada de Kennedy. El futbolista de 25 años con apenas 3 titularidades en el año nunca fue una pieza fundamental del conjunto dirigido por Renato Paiva, por lo que su salida es casi asegurada. Por otro lado, el Toluca a punto de cerrar el fichaje de su última estrella de verano, mucho se habla de Cruz Azul y América como los dos equipos más dominantes al día de hoy de la Liga MX. Sin embargo, hay otros clubes que en 4 jornadas han demostrado estar a la altura del reto y pueden aspirar al título, uno de ellos el Toluca, quienes no solo optaron por darle continuidad al proyecto de Paiva, sino que además le han hecho fuerte con fichajes de sobra y con una calidad tremenda como Paulinho, un mercado que los diablos podrían cerrar con una adición final. Y es que la prensa, tanto en México como en Brasil, reportan que el Toluca y Fluminense están a mínimos detalles de cerrar el traspaso del extremo de sobrada calidad John Kennedy. La cifra está por concretarse, y las fuentes detallan que el precio final por el carioca estaría entre los 5 y los 7 millones de dólares, además de que ya hay términos de contrato definidos entre el atacante que tiene una calidad deportiva brillante, pero que suele apagarse por su carencia en disciplina y el club del Estado de México. Además de definir el precio final, hecho que parece ser el más sencillo, en Toluca deben de liberar una plaza de extranjero para poder registrar a Kennedy, y salvo sorpresa, todo indica que el sacrificado será Robert Morales, un delantero que no es ni un poco del gusto de Paiva y que con la llegada de Paulinho ha sido enviado al olvido. Este verano Toluca ha firmado tal vez el mejor mercado de la historia del club y el resto es hacerlo valer en títulos. Por último, Renato Paiva exhibe el mal trabajo de las fuerzas básicas en la Liga MX. El director técnico Renato Paiva del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX salió a exhibir el mal trabajo que se está realizando en las fuerzas básicas de los equipos mexicanos, previo a su participación en la Leeds Cup 2024 frente al Chicago Fire. El entrenador portugués de los choriceros habló en entrevista para los micrófonos de TUDN Univision, donde fue cuestionado sobre la nueva regla de los menores en el fútbol mexicano y el trabajo que se viene realizando en fuerzas básicas. Los malos resultados del tri en los últimos, yo, un formador de años y años, ¿cómo puedo estar en contra? Es importante tener esta regla, pero también es importante que no construyas la casa por el techo, sino por la base. Para mí, lo que veo y conozco, no se trabajan las formativas en México, señaló. Renato Paiva señaló que de acuerdo a su experiencia y como formador de jugadores, siente que están fallando la regla del menor, ya que no se trabaja bien desde las fuerzas básicas, por lo que no se debe de debutar por debutar jugadores, destacando el trabajo que realizan el Pachuca y el Santos Laguna. No veo a los técnicos de las formativas profesionales, con excepción con Pachuca. Después, uno que otro, Santos intenta trabajar, pero no veo a entrenadores de base profesional ganar bien mejorar su parte de formación. No veo cómo la FMF exige a los clubes las partes de las fuerzas básicas. Se habla mucho del número exagerado de extranjeros en la liga. Portugal es el mayor exportador hoy en día y es libre en cantidad de extranjeros. No han dejado salir jugadores portugueses a Europa. La formación fue una prioridad para el fútbol portugués. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.